Te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame Señor Te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito en mi enfermedad Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Un cuerpo Y manda tu fuerza Y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tuque mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tuque mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame, Señor Y santifícame, Señor Y santifícame, Señor Y santifícame, Señor No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Señor por el privilegio de estar conmigo ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Para que me recuerdes para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Señor 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 Tú eres la luz Que no oliva Todo mi ser Jesús Jesús Tú eres la paz Que transforma Mi corazón Jesús Yo te amo Más que siempre Te amé más Jesús Jesús Yo te amo Más que siempre Me entregué más Más que siempre Más que siempre Más que siempre Más que siempre te amé más, Jesús, yo te amo, más que siempre te amé más. Señor Jesús, tú sabes, Señor, que yo te amo, yo necesito, Señor, que tú me den más de tu Santo Espíritu, Señor, para yo adorarte más y más y más, Señor. Señor, tú eres la vida, que evita la humanidad, Jesús, tú eres verdad, que clarifica la oscuridad. Jesús, yo te amo, más que siempre te amé más. Jesús, yo te amo, más que siempre te amé más. Jesús, yo te amo, más que siempre te amé más. Jesús, yo te adoro, más que siempre te amé más. A ti. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. Él vive Jesús, el Señor. Él, 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 Él Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive Él vive, vive Vive Jesús, el Señor Él sana, Él sana Él sana, sana, sana Jesús, el Señor Jesús, el Señor Gracias Señor Por otro día más tu vida Por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor Porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Procurando mi salvación Gracias Señor por tus maravillas Por la luz que te he fallado Por la luz que te hago a vivir Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sofrirá la alegría Desde que te conocí Gracias Señor Gracias Señor Por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Y que me hace tan feliz Gracias Señor Por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mi Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que aún me tira Por las lluvias de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sofrirá la alegría Desde que te conocí Jesús Te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das De alabar tu santo nombre Gracias Señor Porque te siento aquí en mi alma Tú eres aquí en mi esperanza Porque tú eres mi Señor Gracias Señor Porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que aún me tira Por la luz que aún me tira Por la luz que aún me hago viva Gracias Señor 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 Y por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Que te conocí Porque te conocí Porque te conocí Y por mi nueva vida Tu eres mi esperanza Música Ven Señor, te necesito, como la tierra necesita del sol. Ven Señor, te necesito, hoy yo quiero alabarte, hoy por siempre Señor. Oh, ven a mi Señor, te necesito. Oh, ven a mi Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mi Señor, te necesito. Oh, ven a mi Señor, que te quiero alabar. Música Señor Jesús, ven a mi Señor, yo te necesito Señor, para seguir caminando hacia ti Señor. Oh, Señor, ven que quiero sentir tu Espíritu Santo Señor, ven a mi Señor. Ven Señor, te necesito, hoy yo quiero alabarte, hoy por siempre Señor. Oh, ven a mi Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mi Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mi Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mi Señor, te necesito. Oh, venga mi Señor, te necesito, oh, venga mi Señor, que te quiero alabar. Oh, venga mi Señor, te necesito. Oh, venga mi Señor, te necesito. Oh, venga mi Señor, por tu inmensa voluntad. Oh, venga mi Señor, por la vida y bendición. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para alabarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias Señor, por el pan de cada día. Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento. No es lo que canto, no es lo que amo, mi Dios. Estoy aquí para alabarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor, por tu inmensa voluntad. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición. Gracias, gracias Señor, por tu inmensa voluntad. Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Jesús. Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias Señor, por el aire cada día. Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para alabarte y adorarte, Señor. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para alabarte y adorarte, Señor. Amén. Mi corazón confía en ti, en tus promesas. Nunca me quiero alejar de tu presencia. Mi camino, mi destino está en tus manos. Tu mirada, tu sonrisa, luz a mi alma. No me rindo a pesar de todo. Siempre cuidarás de mí. Aunque pasen fuertes vientos, no vas a abandonarme. Aunque el mundo entero venga contra mí, me proteges, me sostienes. Si mis fuerzas se acotan, allí está mi Dios, mi refugio y mi salvación. Gracias, mi buen Dios, por cuidarme y por siempre estar a mi lado. Gracias por ser mi refugio y mi salvación. No me rindo a pesar de todo. Siempre cuidarás de mí. Aunque pasen fuertes vientos, no vas a abandonarme. Aunque el mundo entero venga contra mí, me proteges, me sostienes. Si mis fuerzas se acotan, allí está mi Dios, mi refugio y mi salvación. No me rindo a pesar de todo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sé. Pues todo un Dios se le crea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, sin darme tu bendición. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, María, mírame, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, madre, consuélame, en mis penas, porque no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Señor, enséñanos a orar. Hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que sólo cante para ti, con la mirada puesta en ti. Dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar. Hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, orar hablándote de ti. De tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor. Señor, dejarnos descubrir por ti. Orar también en seguridad, las manos en tu hombro, Señor. Mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos. Señor, enséñanos a orar. Hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar. Abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por la paz del mundo suplicamos juntos al Señor. Por la paz del mundo, nos unimos en una versión. Por la paz del mundo, porque no aceptamos la violencia. Por la paz del mundo, por la gente que la pasa peor. Por la paz, por la paz, por la paz, por la paz. Por la paz, por la paz, por la paz. Por la paz del mundo, porque mueres tanto si no sin ti. Por la paz del mundo, porque el odio y el rector se sienten. Por la paz del mundo, porque nadie sobra en esta tierra. Por la paz del mundo, por la paz, que pedimos Señor. Por la paz del mundo, por la paz, por la paz. Por la paz, por la paz. Por la paz, por la paz. Por la paz. Por la paz Yo se clama mi hija Por la paz Yo se clama mi hija Por la paz Para que son las partes Y la amadidad Por la paz Yo se clama la justicia Por la paz Yo se clama mi hija Por la paz Hay un camino Que lleve a la paz Por 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 la paz, por la paz Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y sintió confusión Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó Entonces el hijo le habló Padre, dejé contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Es verdad que hace tiempo me olvidé de ti Es verdad que tus pasos no pude seguir Cuando niño me postraba ante ti Señor Fui creciendo con el tiempo Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas le suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas le suplico tu perdón Señor, perdóname mi Dios Señor, perdóname mi Dios Tú no lo desprecia Reconozco que te he fallado Hoy te pido perdón Derramas sobre mí tu gran misericordia Perdóname, perdóname Señor Hoy recuerdo que hace tiempo Escuché tu voz Me decías que me amabas sin condición Un vacío existía en mi corazón Pero tú lo has llenado con tu dulce amor Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Y tu voz se oyó Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios Al despertar de aquel sueño Yo sentía que tú Me tocabas de mis llagas Mi Señor Mi Señor Luego me hablaste de nuevo Y recordaste también Mis promesas Que he dejado ante ti Como un rayo Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como el colegio de un buen recuerdo En mi serio sentí Una paz inigual Que hermosa fue Y el sueño que me regalaste Cuando me encuentre perdido O alejado de ti Yo quisiera Que me vuelva A llamar Para seguir El camino El camino Que has dejado Oh, Jesús Oh, Jesús Ser muy bueno Tan sencillo Como tú Como un rayo de luz Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Y tu voz se oyó Como un rayo de luz Como un rayo de luz En mi serio sentí Una paz inigual Una paz inigual Que hermoso fue Que hermoso fue Que sueño que me regalaste Oh, Jesús 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 y 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 Conmigo en Jesús, vengo ante ti, en este momento te vengo a pedir, levanta mi alma, levanta mi ser, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi amor, te entrego lo pequeño que soy, te amo, yo te amo, con amor te entrego todo mi corazón. Te amo, yo te amo, porque tú te has gritado, en este pecado, te amo, yo te amo, con amor te entrego, en este pecado, te amo, yo te amo, porque tú te has picado, en este pobre pecado. Música Alimenta mi ser, en mi debilidad, y en este humilde pan te sentiré. Música 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 Te amo, yo te amo, yo te amo, porque tú te has picado, en este pobre pecado. Música 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 Señor, usa mis labios para decir, lo que quieras decir, Música Música Pasa mis labios para decir, lo que quieras decir, Música 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 Porque solo tu señor sabe lo que quieres de mi Solo tu señor me guías el camino a seguir Tu sabes que soy pobre, no tengo nada que dar Más que mi vida que es la que hoy te vengo a entregar Lléname con tu amor, dame hoy tu perdón No me dejes caer en pecado señor Estoy dispuesto a servir tu palabra mi Dios Que es la que salvará mi vida de la maldad Música Lléname con tu amor, dame hoy tu perdón No me dejes caer en pecado señor Es por eso que hoy me he postrado a tus pies Solo te pido mi Dios no permitas jamás Alejarme de ti Música Cada día que pasa pierdo las fuerzas Yendo a desmayar, pierdo el sentido de la vida Pero si caigo tú me levantas cuando pierdo la fe Música Me dejes sentir, me haces saber que tú eres real Te veo en las mañanas cuando sale sola al despertar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Siento cuando hay de que respiro que tan mal Eres real Te veo la sonrisa cuando veo un niño pasar Te veo cuando con timón las manos tu lanza De vez que me acarice de una vez al caminar Eres real Es que en mi vida eres real Cómo no creer en ti Sin las fuerzas todo me das, me hace sentir Y cuando solo creo estar en las huellas Sé que en los brazos tú me llevas a amar Y aumentas la fe Me dejas sentir Y me haces saber que tú eres real Cada día que pasa, pierdo las fuerzas Yendo a desmayar Y pierdo el sentido de la vida Pero si caigo tú me levantas Cuando pierdo la fe Cuando pierdo la fe Me dejas sentir Y me haces saber que tú eres real Te veo la sonrisa cuando veo un niño pasar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Siento cuando hay de que respiro que tan mal Eres real Te veo la sonrisa cuando veo un niño pasar Te veo cuando con timón las manos tu lanza Y se ve que me acarice de una vez al caminar Y eres real Eres real Es que en mi vida eres real Como no creer en ti Uh oh oh Yeah Sin las fuerzas todo me das, me hace sentir Yeah Y cuando solo creo estar de afuera Es que en los brazos tú me llevas a amar Y aumentas la fe Me dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real Yeah Yeah Eres real Yeah Eres real Yeah Me dejas sentir Comprende, que no he nacido en vano, lo hiciste para ti, si quieres que te siga. En el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. Señor, ¿por qué a mí, acaso no hay más hombres, que te puedan servir? Yo solo soy un niño. Niño, no temas porque Dios contigo está, y sus palabras en tu boca Él pondrá, Él pondrá. Comprende, que no he nacido en vano, lo hiciste para ti, si quieres que te siga. En el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. Señor, por cuánto tiempo tendré que acompañarte, te haré con mis juguetes, a quien podré dejarlos. No te preocupes porque en el cielo tendrás, muchos juguetes que con Dios tú jugarás, jugarás. Comprende, que no he nacido en vano, lo hiciste para ti, si quieres que te siga. No te preocupes porque en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. Yo no sé si puedo cumplir con tus mandatos, pero yo soy muy pequeño, tal vez que me equivoques. Es cierto lo que dices, pero Dios en ti confió, así es que no te niegues porque tú eres para Él, para Él. No te preocupes porque en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. No te preocupes porque en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. Apóstol de mi pueblo, Guatemala, sembraste la semilla de la paz, fue dura tu faena en la tierra, tu entrega en la iglesia vivirá. No te preocupes porque en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor. Por eso Guatemala nunca más cantamos y vivimos junto a ti. Viste las cadenas de justicia, cambiaste la mentira por verdad, la vida quedó libre de miseria y nunca morirá por la maldad. La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón. Por eso Guatemala nunca más cantamos y vivimos junto a ti. Los pobres despeciados y los niños, enfermos y ancianos, tú los ves. Tu sangre confirmó nuestro camino, dichoso nos animas desde el cielo. La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón. Por eso Guatemala nunca más cantamos y vivimos junto a ti. La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón. Por eso Guatemala nunca más cantamos y vivimos junto a ti. La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón Cuando Señor, Tu voz llega en silencio En mí, mis hermanos me hablan de Ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Que en el vino y pan, su corazón El Señor nos ha reunido junto a Él Que en el vino y pan, su corazón Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Porque tengo miedo tristeza Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Porque tengo miedo Porque tengo miedo Porque tengo miedo Si nada es imposible para Ti Si nada es imposible para Ti Nada es imposible para Ti Nada es imposible para Ti Enséñame Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para Ti Porque nada es imposible para Ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible Porque nada es imposible para Ti Porque nada es imposible para Ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti 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 Te necesito para ti Te necesito Te necesito Te necesito en mi día Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo Y yo Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida Y yo Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida Y yo Te necesito en mi vida 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 No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio de estar conmigo ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Quiero Señor tus pasos seguir Y con amor llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¡Suscríbete al canal! 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 Vive Jesús, el Señor, Él sana, Él sana, Él sana, sana, sana Jesús. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él sana, Él sana, Él sana, sana, sana Jesús, el Señor. Amén. 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 alma, fuerza que mi peruanza, porque tú eres mi Señor, gracias Señor, porque tú eres mi esperanza, y en medio de mi alabanza, yo te proclamo mi Señor, gracias Señor, por tus maravillas, por la gracia de mi herida, por la gracia de agua viva, gracias Señor, y por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias por ver el video. Ven Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Como la tierra, necesita del sol, ven Señor, te necesito, hoy yo quiero alabarte, hoy por siempre Señor, oh ven a mi Señor, te necesito. Oh ven a mi Señor, oh ven a mi Señor, que te quiero alabarte, oh ven a mi Señor, te necesito. Oh ven a mi Señor, oh ven a mi Señor, que te quiero alabarte, oh ven a mi Señor, yo te necesito Señor, oh ven a mi Señor, oh ven a mi Señor, yo te necesito. Hoy yo quiero alabarte, hoy por siempre, Señor. Ven a mí, Señor, te necesito. Oh, venga a mí, Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mí, Señor, te necesito. Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mí, Señor, que te quiero alabar. Oh, ven a mí, Señor, que te necesito. 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 Música Gracias, gracias Señor, por la divina de tu amor Gracias, gracias Señor, por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición Corazo te canso, corazón te alamo Oh Señor, que estoy aquí para grabarte Y adorarte, Señor Jesús Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol Gracias, gracias Señor, por el paz Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento Corazo te canso, corazón te alamo Oh Señor, que estoy aquí para grabarte Y adorarte, Señor Por eso te canso, corazón te alamo Y adorarte, Señor Y adorarte, Señor Y adorarte, Señor Música Música Mi corazón confía en ti En tus promesas Nunca me quiero alejar De tu presencia Mi camino, mi destino Mi camino, mi destino está En tus manos Tu mirada, tu sonrisa Luz a mi alma No me rindo No me rindo No me rindo A pesar de todo Siempre cuidarás de mí Aunque pasen fuertes vientos No me rindo No me rindo No me rindo No me rindo Allí está Allí está mi Dios Mi refugio Y mi salvación No me rindo No me rindo No me rindo A pesar de todo Siempre cuidarás de mí Aunque pasen fuertes vientos No me rindo No me rindo No me rindo No me rindo Allí está mi Dios, mi refugio y mi salvación Bendita sea tu pureza y eternamente lo sé Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía sin darme tu bendición María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Madre mía mírame, de la mano llévame En mis penas, porque no quiero Ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, de ahí me quiero llevar María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, de ahí me quiero llevar En tus brazos quiero descansar Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar con limpio corazón Que sólo cante para ti Con la mirada puesta en ti Dejando que hable Señor Orar buscando la verdad Cerrar los ojos para ver Dejarnos seducir Señor Andar por tus huellas de paz Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Orar hablándote de ti De tu silencio y de tu voz De tu presencia que es calor Dejarnos descubrir por ti Orar también es de que da Las manos en tu hombro Señor Mirarte con sinceridad Aquí nos tienes Señor, enséñanos a orar Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor, enséñanos a orar Música Por la paz del mundo, suplicamos juntos al Señor Por la paz del mundo, nos unimos en una versión Por la paz del mundo, porque no aceptamos la violencia Por la paz del mundo, por la gente que la pasa mejor Por la paz, por la paz Por la paz, por la paz Por la paz, por la paz Por la paz Por la paz del mundo, porque mueres blanco si no sientes Por la paz del mundo, porque el odio y el rector se sienten Por la paz del mundo, porque nadie sobra en esta tierra Por la paz del mundo, por la paz Por la paz del mundo, porque nadie sobra en esta tierra Por la paz, por la paz, para que son las partes y la humanidad Por la paz, por la paz, por la paz, por el otro camino que lleve a la paz Por la paz, por la paz, por la paz Por la paz, por la paz, por la paz Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió confusión Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó Entonces el hijo le habló Padre, de que contra Dios y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo Es verdad que hace tiempo me olvidé de ti Es verdad que tus pasos no pude seguir Cuando niño me postraba ante ti Señor Fui creciendo con el tiempo, me perdí Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Hoy regreso arrepentido de corazón Y humillado, tú no lo desprecia Tú no lo desprecia Reconozco que te he fallado Hoy te pido perdón Derramas sobre mí tu gran misericordia Perdóname Señor, perdóname Señor Hoy recuerdo que hace tiempo escuché tu voz Me decías que me amabas sin condición Perdóname Señor, perdóname Señor Un vacío existía en mi corazón Pero tú lo has llenado con tu dulce amor Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón De rodillas te suplico tu perdón Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria sentí Una paz inigual Que hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Al despertar de aquel sueño Yo sentía que tú Me tocabas de mis llagas Mi Señor Luego me hablaste de nuevo Y recordaste también Mis promesas he dejado Ante ti Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria sentí Una paz inigual Que hermoso fue El sueño que me regalaste Cuando me encuentre perdido O alejado de ti Yo quisiera que me vuelva A llamar Para seguir El camino Que has dejado Oh Jesús Ser muy bueno Tan sencillo Yo soy yo Como tú Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria sentí Una paz inigual Una paz inigual En hermoso fue En el sueño que me regalaste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vengo ante ti, en este momento, te vengo a pedir, levanta mi alma, levanta mi ser, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi amor, te entrego lo pequeño que soy, te amo, yo te amo, con amor te entrego todo mi corazón. Te amo, yo te amo, porque tú te has grigado, en este pecado. Te amo, yo te amo, con amor te entrego todo mi corazón. Te amo, te amo, yo te amo, porque tú te has grigado, en este pobre pecado. Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Alimenta mi ser, en mi debilidad, en este humilde pan te sentiré. Que entregas mi rey, tu humanidad, y me das la fortaleza para andar. Aquí estoy, Señor, me regalas tu amistad, quiero abandonarme solo en ti. Con mis manos, con mis manos, con mis manos abiertas, contemplándote aquí, yo te doy mi corazón, quédate en mí. Te amo, yo te amo, yo te amo, con amor te entrego todo mi corazón. Te amo, yo te amo, yo te amo, porque tú te has grigado, en este pecado. Te amo, yo te amo, yo te amo, porque tú te has grigado, en este pobre pecado. Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Te amo, yo 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 te amo. Señor, usa mis labios para decir lo que quieras decir. Anda a mis manos para decir lo que quieras decir. Anda a mis pies para ir a donde quieras ir. Porque solo tu señor, porque solo tu señor, me guías el camino a seguir. Tú sabes que soy pobre, no tengo nada que dar. Más que mi vida, más que mi vida, que es la que hoy te vengo a entregar. Lléname con tu amor, lléname con tu amor, dame hoy tu perdón. No me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer en pecado, señor. Estoy dispuesto a servir tu palabra, mi Dios, que es la que salvará mi vida de la maldad. Lléname con tu amor. Señor, dame hoy tu perdón. Señor, dame hoy tu perdón, no me dejes caer en pecado, señor. Señor, dame hoy tu perdón. Es por eso que hoy me he postrado a tus pies. Solo te pido, mi Dios, no permitas jamás alejarme de ti. Descubro de ti. Mi Dios, no permitas jamás alejarme de ti. Tú sabes que tu perdón. Soy muy bien, no permitas jamás alejarme de ti. Solo te pido, lo perdón. Más aoras de mi vida. Por eso que te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. También te pido y te pido. Así que te pido, te pido. No, 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 no. Timo tú, te pido, te pido. ¡Ay? Cada día que pasa, pierdo las fuerzas Yendo a desmayar, pierdo el sentido de la vida Pero si caigo, tú me levantas, cuando pierdo la fe Me dejas sentir y me haces saber que tú eres real Te veo en la mañana cuando sale sola al despertar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Siento cuando el aire quiere, respiro, mirada Eres real Te veo una sonrisa cuando veo un niño pasar Te veo cuando cogimos las manos puladas De vez que me acaricen y una vez al caminar Eres real Eres real Eres real Eres real Eres real Y me haces saber que tú eres real Cada día que pasa, pierdo las fuerzas Yendo a desmayar, pierdo el sentido de la vida Pero si caigo, tú me levantas, cuando pierdo la fe Me dejas sentir y me haces saber que tú eres real Te veo en la mañana cuando sale sola al despertar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Y la naturaleza cuando puedo contemplar Siento cuando el aire quiere, respiro, mirada Eres real Eres real Eres real Eres real Es que una luz en Israel, como no creer en ti, sin las fuerzas tú me das las de ti, y cuando solo creo estar en las huellas, es que los brazos tú me llevas a amar, ya me das la fe, me fijas en ti, y me haces saber, que tú eres real pude comprender, que no he nacido en mano, mi sitio es para ti, si quieres que te siga en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor porque a mi, acaso no hay mas hombres, que te puedan servir, yo solo soy un niño niño no temas porque Dios contigo está, y sus palabras en tu boca el pondrá, el pondrá hoy pude comprender, que no he nacido en mano, mi sitio es para ti, que quieres que te siga en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor por cuanto tiempo, tendré que acompañarte, te haré con mis juguetes, a quien podré dejarlos no te preocupes porque en el cielo tendrán, muchos juguetes que con Dios tu jugarás, jugarás hoy pude comprender, que no he nacido en mano, mi sitio es para ti, si quieres que te siga en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor no sé si puedo, cumplir con tus mandatos, yo soy muy pequeño tal vez que me equivoco, tal vez que me equivoco, es cierto lo que dices, pero Dios en ti confió así es que no te niegues, porque tu eres para él, para él hoy pude comprender, que no he nacido en mano, mi sitio es para ti, que quieres que te siga en el silencio tu voz yo escuché, cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La vida quedó libre de miseria y nunca morirá por la maldad La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón Por eso Guatemala nunca más, cantamos y vivimos junto a ti La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón Por eso Guatemala nunca más, cantamos y vivimos junto a ti Los hombres despreciados y los niños, enfermos y ancianos, tú los ves Tu sangre confirmó nuestro camino, dichoso nos animas desde el cielo La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón Por eso Guatemala nunca más, cantamos y vivimos junto a ti La luz de tu martillo, Juan Gerardi, nos hace despertar el corazón Por eso Guatemala nunca más, cantamos y vivimos junto a ti Música Música El Señor nos hace despertar el corazón Música 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 El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, que en el vino y pan son corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, que en el vino y pan son corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, que en el vino y pan son corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, que en el vino y pan son corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha reunido junto a Él. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti